No, 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 el negrito claro, no se da cuenta que yo estoy aquí Esperando a ver si te pone pa' mí No le conozco a Mora, siempre anda sola Conozco todas sus versiones Es una usadora y cuando sale pa' la calle Tiene así cala, tiene un no sé que yo me muero de ganas No se da cuenta que yo estoy aquí Esperando a ver si te pone pa' mí No le conozco a Mora, siempre anda sola Conozco todas sus versiones Es una usadora Donde quiera que pase le pone la orden de protección Aunque es una amenaza y la tiene a toda bajo presión ¡Fuego! ¡Fuego! No te echo los veinte, quizás somos agua y aceite ¡Fuego! ¡Fuego! Que es una amenaza y la tiene a toda bajo presión ¡Fuego! No se da cuenta que yo estoy aquí Aquí esperando a ver si te pone pa' mí No le conozco a Mora, siempre anda sola Conozco todas sus versiones Es una usadora y cuando sale pa' la calle Tiene así cala, tiene un no sé que yo me muero de ganas La negra tiene tumba, eso es lo que motiva La figura domina, demasiado explosiva Amante al fronteo Y es una chama viva Está más fuerte que Messi Cuando le goles en la FIFA La mami es candela Me pide que no pare, que siga Aplica la pesa, bailando pone disciplina Un reggaeton, subele la bocina Apaga los gemidos No hagas ruido, que no escuches la pesina Más Lento Quítate la ropa Acción Qué rica es tu boca Presión Y en la noche explotas Lento Pa' que te vuelvas loca Lento Quítate la ropa Acción Qué rica es tu boca Presión Y en la noche explotas Y es que no se da cuenta que Yo estoy aquí Esperando a ver Si te pones pa' mí No le conozco a Maure Siempre anda sola Conozco todas sus versiones Es una abusadora Cuando sale pa' la calle Tiene así cala Tiene un doce que yo me muero de gana Oh, 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 jeja El negrito claro Osuna Ed, símbolo de y Hay semigos Los legendarios Hay music, hay flow Revale Delay Yo muero y eso Oh, 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 oh Espera Institute para la IQ